Amores míos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a mi canal para mis nuevos suscriptores. Soy Anastasia y todos me pueden seguir en TikTok, Instagram, en un grupo de apoyo y ahora también en Twitter. Vamos a tener un video muy interesante porque vamos a hablar por qué tu ex, tu persona especial, tiene que sufrir, aunque suene mala onda, aunque suene que, ah, Anastasia, no que el amor al prójimo, pero no. En este caso, esa persona que te da por hecho debe de tocar fondo para regresar a ti de otra manera. No se lo simplifiques. Y ese es el error que generalmente se hace cuando el ex empieza a romper contacto cero o cuando nosotros rompemos contacto cero y comenzamos a buscarle constantemente, a buscar excusas para acercarnos a esa persona. Probablemente cuando rompieron, tú te sentías confundida, confundido, porque no sabías qué estaba pasando. De pronto esa persona comienza a alejarse, comienza a tener como un comportamiento extraño y como que lo ves, pero no lo quieres ver. Comienzas a aceptar cositas, distancias, de pronto te enojas, de pronto no, porque a veces tienes pavor a que se vaya y prefieres que todo sea como antes y actúas como si nada está pasando y otras tantas te enojas, te deprimes, te frustras. Todo eso que tú estás viviendo tu ex lo estuvo viviendo en secreto cuando decidió terminar contigo. La única diferencia es que él tuvo tiempo dentro de la misma relación para irse alejando piano, pianito y a ti te tocó todo como un balde de agua fría. Aquí quiero dejar muy en claro que las personas que ya hayan superado a su ex o que digan un ex es un ex y es un ex y punto y se tiene que quedar en el lugar de ex, está bien, sigue trabajando en ti, pero hay personas que quieren regresar, que la relación per se era linda y simplemente se necesita trabajar en algunos aspectos y uno de ellos es que deje de darte por hecho. En varias ocasiones confundimos el amor con limerencia. Limerencia es la primera fase del amor, el enamoramiento, cuando quieres estar con esa persona día y noche, cuando quieres hablarle, cuando la separación se te vuelve difícil. Hay mucha pasión durante esta etapa, pero eso no dura para siempre. Vamos a decir lo que es el amor primario. Este sentimiento obsesivo hacia la otra persona va bajando. Probablemente quizás a tu ex le pasó eso y confundió el que ya no sentía ese deseo que se estaba quemando y que ya no podía vivir por aburrimiento o como que ya no siento lo mismo. Contacto cero le hace darse cuenta que sí, que sí siente lo mismo. Buscar siempre la limerencia es algo inmaduro, porque son esas personas que saltan de una relación a otra y pierden la parte más bonita del amor, que es la amistad, la compañía, la familiaridad. Claro que hay pasión, pero ya no es eso del comienzo. Y nadie, nadie en el mundo, ni Brad Pitt, bueno, capaz que Brad Pitt, sí, te puede hacer sentir eso el resto de tu vida. Sería inhumano, no podríamos trabajar. Incluso yo creo que nos enfermaríamos mentalmente. Cuando comienzan a pasar durante todas las fases de contacto cero, y les pido que vean por favor mi video psicología de contacto cero, pero también que descarguen el manual cómo recuperar a tu ex, porque ahí explico detalladamente todas las fases por las que esa persona especial para ti va a pasar durante tu silencio. Les conviene sacar los dos manuales, cómo recuperar, cómo soltar a tu ex para que no sientan tanta angustia durante contacto cero. Y a todas mis amigas, el manual de la verdadera cabrona. Los tres son extraordinarios manuales directos al punto, especialmente escritos para ti. Cuando tú haces silencio, ese sentimiento de Eros comienza a regresar poco a poco, lo que no les gustaba baja y empiezan a idealizarte. Sobre todo es bien importante que pongas una foto que te veas sensacional en tus redes sociales y nueva, con ese nuevo look que te hiciste. Justo, que extraño, ¿verdad? Cuando terminaron y durante tu silencio. Esa persona va a decir que extraño, ahora se ve mejor que antes. Contacto cero hace que algunos químicos que habían perdido cuando baja la etapa de Eros en una relación, vuelvan a regresar, vuelven a sentir ansiedad, vuelven a sentir deseo. Te ven otra vez sexy, ya no te ven arrastrado o arrastrada en el piso por ellos. E interesante y con un proyecto de vida. Y eso les llama muchísimo la atención. Así es como se da cuenta a la mala sufriendo por ti, despertándose en las noches. Porque eso que tú sentías cuando él se fue repentinamente de tu vida o comenzó a alejarse, o, o, también sucede, hizo todo para que tú tuvieras que decirle hasta aquí, regresa a él y comienza a sentir insomnio, angustia, duda, ¿por qué te ves tan bien? ¿Por qué sales con tus amigas? ¿Por qué pones fotos en donde te fuiste a comer la otra tarde? Y eso le inquieta muchísimo. Créeme, le inquieta muchísimo. Durante este silencio, automáticamente el cerebro comienza a regresar a ese tema musical que escuchaban juntos. Todo se les empieza a aparecer y hasta buscan a nivel inconsciente cosas que le recuerden a ti. Ahora ellos van a ver si tú estás en línea, van a querer saber qué estás haciendo. Y verte ahí en línea es como sentir que saben dónde estás, con quién estar hablando. Y si te dan ese like o te hacen ese comentario, no caigan. En ese momento, esa personita quiere que tú rompas el contacto cero, porque ya está batallando con su ego, con su miedo a perderte, y es exactamente lo que queremos, llevarlo hacia allá. Y en ese momento tú te tienes que empoderar, crecer más, trabajar en ti, sanar tu niño interior, leer los manuales una y otra vez, hasta que entiendas el poder de contacto cero. Los sentimientos se comienzan a espejear. De repente a ti te va a llegar como que, ay, me estoy acordando de él o de ella, y esa persona te va a escribir un mensaje. Los exes que se van de una manera injusta, tienen que aprender de manera dura. Amigos míos, muchas gracias por ver mis videos. Acuérdense, martes, jueves, domingos, y activen la campanita del recordatorio. Y perdón, amigos míos, que no he estado haciendo en vivos últimamente. Llevo dos semanitas que no he podido, porque había estado trabajando en un proyecto musical muy, muy hermoso, increíble para ustedes, con toda mi ilusión. Siempre he dicho que hay que profesar con el ejemplo, y siempre los mando a perseguir sus sueños, hacer cosas que les apasione, y para mí, grabarles estos videos a ustedes me llena de ilusión. Ya los voy a tener al tanto. Mientras, los quiero infinito. Cuiden muchísimo su corazón, que nadie me los lastime. Buen camino. Soy ese beso que se da, sin que se pueda comentar. Soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás. Soy ese amor que negarás para salvar tu dignidad. Soy ese amor. Soy ese amor. ¡Y perdón! ¡Gracias!